¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Hoy es el último día para solicitar una de las 16 bolsas de viaje para participar en el programa de cooperación al desarrollo de la UMH en Ruanda, verano 2016. El objetivo de esta iniciativa es promover la participación en proyectos de solidaridad y cooperación al desarrollo en África. Tienen más información en la web internacional.umh.es. En los próximos minutos les vamos a contar las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Adrián Estevez, el de Marina Mancebo, los controles técnicos y el mío propio. Hoy es lunes 16 de mayo de 2016 y esto es Informativos UMH. Vamos ya con los titulares de la jornada. Entrevista Siete universidades valencianas, entre ellas la Universidad Miguel Hernández y la Fundación Trinidad Alfonso, han firmado un convenio de colaboración para la promoción del Deporto Universitario. Hoy hablamos de este acuerdo que permitirá, entre otras cosas, el desarrollo de acciones en el ámbito del Deporto Universitario con el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, Francisco Javier Moreno. Salud. La UMH y el Ayuntamiento de Elche firman un convenio de colaboración para promover la deshabituación del tabaco. Homenaje. Un grupo de estudiantes y profesores de Bellas Artes de la UMH crean una escultura de Miguel Hernández para el campus de Orihuela. Cargo. El profesor Alfonso Ortega es el nuevo director del Observatorio Provincial de la Inmigración. Siete universidades valencianas, entre ellas la Universidad Miguel Hernández y la Fundación Trinidad Alonso, han firmado un convenio de colaboración para la promoción del deporte universitario. Este acuerdo supone el nacimiento del proyecto Unisport y permitirá, entre otras cosas, el desarrollo de acciones en el ámbito del deporte de élite universitario y también del deporte popular. Para ello tenemos hoy aquí con nosotros a Francisco Javier Moreno, vicerector de Estudiantes y Deportes de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué se pretende con Unisport? Bueno, esta iniciativa es una iniciativa que lleva desde unos años ya cociéndose entre las diferentes universidades y entre los servicios de deportes de cada una de ellas, las cuales tenemos como objetivo fundamental impulsar los proyectos deportivos que son conjuntos entre las distintas universidades del sistema universitario valenciano. Para eso, la Fundación Trinidad Alfonso, que tiene también particulares inquietudes en el ámbito de la cultura del esfuerzo y del desarrollo deportivo de esta zona, pues comenzaron a tener conversaciones y se trata de unir esfuerzos, de unir fuerzas para tratar de cumplir con los objetivos que tiene el deporte universitario en todos sus ámbitos, tanto para concienciar a la sociedad de la necesidad y la importancia del deporte en nuestras vidas, como fomentar los deportistas universitarios y facilitar la posibilidad de realizar sus deportes en cada una de las diferentes disciplinas y poder llevar a cabo sus estudios universitarios. ¿Y qué medidas se van a llevar a cabo en el marco de este proyecto o cuáles le gustaría que se impulsaran? Bueno, inicialmente ya se han llevado a cabo iniciativas. Una de ellas es la organización y la subvención por parte de la Fundación Trinidad Alfonso de los campeonatos deportivos interuniversitarios dentro de la comunidad valenciana. Se van a llevar también a cabo medidas que van a tratar de impulsar ayudas para los deportistas que tengan competiciones y que además tengan que compaginarlos con sus estudios. Y esperamos que distintos proyectos que se irán realizando en cada una de las diferentes universidades acerquen la actividad física y sobre todo la actividad física saludable al resto de la comunidad universitaria con distintas iniciativas que iremos desarrollando en los próximos meses. Muy bien, pues Francisco Javier Moreno, vicerector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Informativos UMH. Gracias a vosotros. Dos y cuatro minutos de la tarde seguimos en Informativos UMH porque la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche han firmado un convenio de colaboración para promover la deshabituación del tabaco. La vicerectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández y la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Inmigración, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Elche han firmado esta mañana un convenio de colaboración. El objetivo de este acuerdo es la realización de un taller de deshabituación tabáquica con carácter anual dirigido al personal de la UMH. Asimismo, ambas instituciones participarán en las jornadas formativas Tabaco y Cómo Dejar de Fumar, dirigidas a toda la comunidad universitaria que se impartirán igualmente con carácter anual en los cuatro campus de la UMH. Esta actividad coincidirá con el Día Mundial sin Tabaco. Por parte de la UMH, el Servicio Médico de la Universidad realizará el seguimiento de los participantes en el taller de deshabituación tabáquica y serán los encargados de la vigilancia de la salud del personal de la Universidad. Mientras, por parte del Ayuntamiento de Elche, los talleres contarán con la colaboración del personal técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas, que participará en las jornadas formativas Tabaco y Cómo Dejar de Fumar. Por otro lado, un grupo de estudiantes y profesores de Bellas Artes de la UMH crean una escultura de Miguel Hernández para el campus de Orihuela. Mañana martes 17 de mayo se inaugurará a las 11 de la mañana un busto del poeta Miguel Hernández en el campus de Desamparados de Orihuela, realizado por docentes y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH. Este acto se enmarca dentro del programa de festividades en honor al patrón del campus de Orihuela, San Isidro Labrador. El estudiante de la UMH, Manuel José Sanz, ha realizado este busto en bronce con la colaboración de los profesores de la Facultad de Bellas Artes, Rocío Villalonga y David Vila, así como estudiantes becarios de la asignatura Fundición. La escultura integra además fragmentos del poema de Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla, que crean una vinculación formal y conceptual entre el rostro del autor y una de sus obras más características. Y la Diputación Provincial de Alicante ha nombrado al profesor del área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández, Alfonso Ortega, director del Observatorio Provincial de la Inmigración. El objetivo del Observatorio Provincial de la Inmigración surge a raíz del convenio de colaboración suscrito entre la UMH, la Universidad de Alicante, el CEU Cardenal Herrera de Elche y el Centro Asociado de la UNED de Elche, que es convertirse en el eje central y coordinador de las acciones que en materia de atención a los extranjeros se puedan emprender en la provincia. Además, se concibe como una unidad de estudio, análisis, evaluación e investigación acerca de la problemática de la población inmigrante en la provincia de Alicante. Y hoy es Dilluns y todos es Dilluns, como siempre, parlem de cultura. ¿Qué tal, Antonio González? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Digues, ¿qué podemos ver esta semana? Pues, esta semana recordemos que continúa la Sala Gris del edificio rectoral de la exposición Un paseo por la historia del cine de terror del colectivo CIA, cómic e ilustración Alicante. También, a partir del dimecres, a la una de la vesperada, tendrá en lugar la inauguración de l'Espai Cultural Obert d'Altavix de la exposición fotográfica Txernobyl. Y también está oberta en término para participar en los premios literarios Ciutat d'Elche. Teníu, hasta las 2 de la vesperada del día 24 de junio, a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament y más información a www.elche.es. Finalmente, también, queremos recordar que este Dilluns inicia un ciclo de cine sobre el misterio de Elche, anomenando la Festa del Celuloide, con la proyección al Cinema Odeón a las 8 y media de la vesperada, amb entrada lliure de la película Los Jueves Milagro de Luis García Berlanga. Y ya para terminar, recordemos que también está oberta la matriculación de los cursos de estío. Son más de 100 cursos, repartidos a las 20 seos de la provincia. Muchos de ellos están reconeguts por la Xarxa Vives de Universidad y la Consejería de Educación. Y tenéis toda la información, como siempre, a nuestra web, cursosdestío.umh.es. Ya para elegir. Pues bien, muchísimas gracias, Antonio. Ens escoltemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Adiós. Y ahora vamos con unos breves. La UMH dedica hoy una jornada de empleo al grado en Estadística Empresarial. Esta actividad tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en el aula 2.6 del edificio La Galia del Campus de Elche. Además, como saben, la Universidad Miguel Hernández convoca la novena edición de los premios Micrófono UMH. En esta edición se entregarán 5 galardones con una dotación total de 1.100 euros. El primer ganador recibirá 400 euros, el segundo 300, el tercero 200 y tanto el cuarto como el quinto recibirán 100 euros de premio. Si quieren votar su programa favorito, enviar un correo a la dirección umhradio.es desde su cuenta de correo electrónico de la UMH. El plazo de las votaciones finaliza mañana martes 17 de mayo a las 3 de la tarde y el acto de entrega de los premios tendrá lugar el martes 24 de mayo durante las jornadas de periodismo y rock. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.